¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué perro! ¡Yo le voy a ver a eso! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Eso te pasa por haberte tagado ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Instagram. O sea que el día va a ser muy intenso, pero está arrancando con algunas complicaciones. Pero nada que no tenga solución. ¡Besos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!